de la política mexicana. Ardido porque los mexicanos lo quieren patitas en la calle, Lorenzo Córdoba se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que tiene más autoridad que el propio presidente, y además se quiere vengar dejando sin candidaturas a Morena. Bienvenidos a Malabar Político, el circo de la política mexicana, mi nombre es Víctor Villalpando, y antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote, y apretándole a la campanita para que lleguemos a mucha más gente y que sobre todo YouTube nos recomiende y sigamos creciendo como comunidad, y si tienes un comentario, déjalo aquí abajo. Y ahora sí, mi gente, vámonos directamente con la información porque Lorenzo Córdoba anda, anda demasiado sentido, anda demasiado desesperado por esta reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador está analizando hacia el Instituto Nacional Electoral, con la cual también se revisaría cuánto es lo que le cuesta el INE realmente al Estado mexicano, porque se sabe, se sabe muy bien que el Instituto Nacional Electoral es de los más caros en todo el mundo, ¿para qué? Para que al final Lorenzo Córdoba termine apoyando a sus aliados. Así tal cual el presidente analiza una reforma al INE para después de las elecciones. No confío en ellos, dice el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que pasadas las elecciones de junio, seguirá enviando iniciativas que sigan en la ruta de austeridad, entre ellas analizará una reforma electoral. Lo anunció en medio de las usuales críticas al INE, sobre el cual refiere no tener confianza. Y así lo dijo tal cual, en materia electoral no descartar el que pueda llevar una reforma, pero no para impedir la democracia, al contrario, para que podamos establecer una auténtica democracia y que se tenga confianza. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ponga mucha atención, porque el audio que le voy a poner en este momento, el audio que voy a poner a continuación es muy importante. Lo dijo el propio Lorenzo Córdoba, no estoy inventando nada. Lorenzo Córdoba en entrevista con Azucena Uresti, se le ocurrió decir que él tiene más autoridad que cualquier político y que incluso que el presidente de la república. Vamos a escuchar el audio que por cierto está en la página de noticias del propio INE, que se llama central electoral, escrito, miren, aquí lo pueden ver por el propio INE. El propio INE, este, a cargo de este señor, está avalando esto y todavía se dicen neutral. Les vamos a escuchar el audio. A ver, el presidente, los demás voces, son actores políticos. El INE está por encima de los actores políticos, Azucena, y no vamos a caer en la lógica que algunos están tratando de construir, de convertirnos en contraparte, porque me parece que eso es justamente lo que se está buscando, tratar de vender la idea de que hay aquí una especie de profecía autocumplida, que el INE no es imparcial, que el INE no es, que no está a la altura para el día después eventualmente decir, ya ven, se los dije. Es una estrategia. Y no, perdón, bueno, no lo sé si es estrategia, pero lo que sí te digo con todas las letras, Azucena, es que el INE, este INE, que le levantó la mano a los ganadores en dos mil dieciocho, en dos mil diecinueve, y en dos mil veinte, es el mismo INE que va a levantar la mano a quienes se vean favorecidos por el voto popular. Lo demás, de veras, es algo en lo que el INE no va, es un juego que el INE no va a jugar. Un juego, ahí está lo que dijo el propio presidente, el consejero presidente de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral. Señala, en primera, que tiene más autoridad que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, es un ente autónomo, cada quien tiene su propia autoridad, pero no por ser un ente autónomo, va a tener más autoridad que el presidente, o que un juez de la Suprema Corte de Justicia, o cualquier otro ente autónomo, en este caso, el organismo electoral. Pues así, tal cual lo dijo el señor y se escuda, señalando que, no, no, nosotros somos muy imparciales, no por algo, este, pues levantamos la mano a Andrés Manuel López Obrador en dos mil dieciocho, pues claro, porque era evidente, porque era, eran treinta millones, más de treinta millones de votos a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la historia, no podían esconder más el fraude, y ahora quieren cambiar las estrategias. Señoras y señores, el consejero Lorenzo Córdoba, de verdad, de verdad, de verdad, no se ve nada imparcial, y una tras otra sale a declarar en contra de del partido de Morena, en corta de sus aliados, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a favor de la oposición, eso no es ser imparcial. Pues bueno, el señor seguramente está muy enojado por lo que vamos a ver a continuación. AMLO propone revisar cuánto cuesta el INE al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, comentó que tras las elecciones intermediarias de junio, pretende, aparte de de hacer esta iniciativa, entre ellos, se va a revisar el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para saber cuánto le cuesta al gobierno mexicano, en comparación con otros. Al ser cuestionado sobre si hay gasto oneroso por parte del poder legislativo, y qué hacer al respecto, el secretario federal contestó que la austeridad republicana debe de continuar tanto en el sector como en otros. Pues déjenme déjenme decirles que Lorenzo Córdoba, incluso, aun cuando está en la constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, se tiene y se puso un sueldazo de más de ciento setenta y cinco mil pesos. Gana más de cincuenta mil, entre cincuenta y sesenta mil pesos, más que el propio presidente. Imagínense la magnitud, el señor obviamente va a estar molesto porque lo van a dejar en la calle, además de que los ciudadanos mexicanos ya no lo quieren, ya no lo creen, y cómo se va a tratar de vengar, pues quitándole candidaturas a el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, con lo que sucedió, con lo que sucedió entre el Instituto Nacional Electoral y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició, que es las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, y la candidatura de el señor Raúl Morón. El señor Raúl Morón que también ya fue afectado por el propio Instituto Nacional Electoral que, pues, únicamente, pues, está replicando lo que le dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, tal cual, pues, bueno, ¿cuál fue el argumento por el que estas candidaturas están siendo detenidas por parte del Instituto Nacional Electoral? En el caso, en el caso de Félix Salgado Macedonio, así se expuso en el proyecto. Lo que voy a leer, dice, o sea, lo dice el proyecto, el proyecto de sentencia, el que estuvo leyendo el tribunal y el que estuvo leyendo el propio INE. Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio con la cancelación del registro en el marco del proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno en el estado de Guerrero. Eso es lo que decía en el, pues, para su candidatura, que buscaba y que ha impugnado una, una y otra vez, y que se seguirá impugnando, ya lo dijo muchas veces, se seguirá impugnando todas las veces que el Instituto Nacional le quiera poner trabas. ¿Qué pasa en el caso de de Raúl Morón Orozco? ¿Qué es lo que sucede en su caso? Con él fue un poquito más batalloso, pero también el Instituto Nacional Electoral pone esta pues este ramo de de la pre-campaña, ¿No? Que es básicamente el pretexto, el pretexto, y la sentencia dice lo siguiente, se ordena a la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, noctifique el presente acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán para los siguientes efectos, haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito de competencia al ciudadano Raúl Morón Orozco, consistente en la cancelación del registro como candidato a gobernador en el marco del proceso electoral local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno en el estado de Michoacán de Ocampo. Así las cosas, de esta manera, Lorenzo Córdoba ha tratado de ingerir en el proceso electoral metiéndose con personas que pudieran ser allegadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, o que más bien no están dentro de sus intereses que pueden llenar su bolsillo. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son demasiado claros, por eso la ciudadanía no los quiere, por eso los ciudadanos están manifestando y están tomando las instalaciones, porque claramente el proceso se ve que está guiado hacia un lado y ese lado de la derecha, y lo están demostrando una y otra y otra vez. Más de cuarenta, cuarenta y nueve, alrededor de cuarenta y nueve candidaturas que han sido caídas y la mayoría, la inmensa mayoría, más de cuarenta han sido del partido de Morena. Casualidad, en política, no existen las casualidades, mi gente. Ahora sí, mi gente, pues hasta aquí la información, seguimos al pendiente de lo que pueda suceder con las candidaturas de de Félix Salgado Macedonio, con esta reforma a la a la ley del Instituto Nacional Electoral y los lloriqueos de Lorenzo Córdoba. Hasta aquí la información, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este minuto, mi nombre es Víctor Vidalpando, recuerden de apoyarnos, nos apoyan bastante, si le dan like, si se suscriben, y si le aprietan a la campanita, y pues así YouTube nos recomienda muchísimo más, y si tienen un comentario también, déjenlo aquí abajo. Hasta aquí la información, esto fue Malabar Político, ahí nos vemos, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!